Usted tiene razón en no ceder Yo sé que es este amor una locura Quizás por ser prohibida como es El hecho de adorarla no me ayuda Usted en no ceder tiene razón Pero eso el corazón no lo comprende Se aferra como un necio a la ilusión De ser dueño de usted De usted depende Pudiéramos decir Que usted se hizo en mi vida indispensable Que estando junto a mí Poquitas cosas son más importantes En cambio si no estás Soy un gorrión sin alas Lo tiene que entender Que muero por usted Recibame esta carta Ay, ay, ay Es romántico Y de corazón De corazón apasionado Hay los semitas con mucha pasión Muchos semitas Con un chingo de sentimiento Esta canción que escribimos se llama Con ella Para que se la dediques Para que se la cantes al oído hermano Lo dice Con cariño Para el niño Ulises Con cariño Con cariño Es toda pasión Es toda pasión Todos se sienten la mirada Con ella Con ella mi mente se vuela Me sobran las ideas Miles de formas para besarla A ella A ella le pinto mariposas Desde su boca Hasta su espalda Con ella Con ella De suelo al cielo Solo con un beso En el cuarto de pasión Estamos presos Locos Solos de madrugada Y en excesos Con ella Con ella En el paraíso Hacemos fuego Por querer devorarnos La piel Nos bordemos Locos Nos dejamos marcada La pasión Por dentro Con ella Con ella Solo con ella Solo con ella Y esto es convertir Y su belleza Aturdido Y abrumado Por la duda De los celos Se ve triste En la cantina A un bohemio Ya sin fe Con los nervios Destrozados Y llorando Sin remedios Como un loco Atormentado Por la ingrata Que se fue Se ve siempre Acompañado Del mejor De los amigos Que le acompaña Y le dice Ya está bueno De licor Nada remedia Con llanto Nada remedia Con vino Al contrario La recuerda Mucho más Su corazón Una noche Como un loco Rompió la copa De vino Y le hizo Un cortante Pilo Que su boca Destrozó Y la sangre Que brotaba Confundióse Con el vino Y en la cantina Este grito Que a todos Estremeció No te apures Compañero Si me destrozo La boca No te apures Porque quiero Con el filo De esta copa Borrar La huella De un beso Traicionero Que me dio Y cuándole Como dice Mozo Sírvame La copa rota Sírvame Que me destroza Esta fiebre De obsesión Mozo Sírvame La copa rota Quiero Sandrar De esta gota El veneno De Su amor Yeah Arriba la cervecita Yeah Gracias por los aplausos Continuamos Con más canciones De Bertini Su Condesa En esta madrugadita